Sílvame, oh cabeza, para que mi música se mezcle con mis pelos y se ventile un poco nomás ¿O es que acaso mi destino fue un recuerdo pensado y pasado en el pasado? Lo único que me queda sos vos, mujer, que has estado a mi lado y todavía aprieta mi cuello tu ausencia y no puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco alejos nomás y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música, música, música hasta que te encuentro en el amor Yeah Todavía aprieta mi cuello tu ausencia No puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco alejos nomás y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música, música, hasta que te encuentro en el amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.